hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak vamos a partir recordando esta transmisión en vivo que realizo todos los sábados acá en mi canal respondiendo a las preguntas que tú tengas relacionadas con el jailbreak así que atento a los horarios que están ahí en pantalla porque te voy a estar esperando en vivo en este canal lo primero que vamos a estar hablando es de ios 15 cuando apple realizó la liberación de su nueva versión de software varias herramientas dejaron de funcionar y una de ellas fue al store ellos mismos anunciaron en su cuenta de twitter de que no estaba corriendo aún en esta beta pero las cosas han cambiado finalmente han confirmado de que está funcionando en esta beta que han liberado es solamente privada para aquellas personas que pagan el patrón todos los meses ya lo están disfrutando allí en ios 15 así que si te gusta esta herramienta y quieres estarla utilizando en ios 15 y quieres estar probando esa beta bueno tendría que estar pagando ese patrón pero yo en lo personal siempre he recomendado que si son usuarios del jailbreak prácticamente no es buena idea estar subiendo a ios 15 así que si es que ya lo hiciste te voy a dejar este tutorial para que esté bajando lo antes posible a ios 14 porque si quieres estar viendo esas funciones que están ahí en ellos 15 ya son copiadas del jailbreak para variar en este vídeo te muestro más de 15 que apple estuvo allí realizando así que no vale la pena realmente estar probando esa beta lo siguiente que vamos a estar hablando fue de una nueva liberación de ios 14.7 vamos en la beta número 3 y si el jailbreak imparchable el de por vida check rain sigue funcionando en esta beta hay que recordar que este jailbreak en particular sólo funciona desde el iphone 10 iphone 8 8 plus hacia abajo es decir todos los iphone ipod y ipad que tienen un procesador a 11 o inferior y si lamentablemente para el iphone 8 8 plus y el 10 todavía no está funcionando el face id el touch id y el código pero pueden estar utilizando este tweak bio protect como una alternativa que va a ser muy confiable para darles un poco más de seguridad la pregunta viene a ser entonces qué ocurre con los dispositivos que tienen un procesador a 12 a 13 y un a 14 el jailbreak para ellos al día de hoy sigue estando disponible hasta ellos 14.3 con el jailbreak de un cover y lo mismo con el de taurin hasta ellos 14.3 eso quiere decir que si tú te encuentras en alguna de estas versiones de ios que estás viendo en pantalla tienes que quedarte simplemente donde estás y si es que hoy día tú tienes el jailbreak en tu dispositivo ni se te ocurra estar actualizando simplemente no te muevas y se siguen repitiendo los mismos consejos de siempre así que te agradezco si es que ya bloqueaste las actualizaciones automáticas y también te voy a agradecer si es que ya guardaste tus archivos s h s h que sabemos que son muy importantes también y antes de continuar te voy a seguir recordando este sorteo que aún sigue vigente el de passfab for wind y la posibilidad de estar accediendo a tu computador con windows incluso si es que olvidaste la contraseña y otro programa de la gente de passfab es para estar quitando el código y estar reviviendo los dispositivos que están ahí como un piso papeles que tengan cualquier sistema operativo de android y prácticamente cualquier dispositivo a continuación vamos a empezar a hablar de ios 12.5.4 porque hay que estar reconociendo que apple nos sorprendió esta semana con la liberación de esta versión de ios en particular debido a que si nos ponemos a revisar el contenido de seguridad este reporte que apple siempre está entregando donde nos muestra todas las vulnerabilidades que fueron parcheadas son solamente tres y dos de las tres si te das cuenta son atacando allí al web y eso quiere decir la posibilidad de estar realizando el jailbreak a través desde safari pero ahora incluso en ios 12 lo que ellos también nos muestran es que estas vulnerabilidades en particular son parte de lo que es un código que se puede estar ejecutando de manera arbitraria allí en el dispositivo simplemente presionando un enlace recordemos que este jailbreak en particular el cual está trabajando el equipo del proyecto de manticore no va a necesitar ninguna aplicación para ser instalada allí en el dispositivo de hecho el mismo creador de este equipo estuvo diciendo que lo que ya sigue haciendo falta es el exploit del kernel lamentablemente no hemos tenido novedades respecto a esta herramienta pero no porque él no la quiera estar actualizando sino porque estamos a la espera de que ian beer o el chinito de pattern o incluso el mother poner esté realizando esta liberación del exploit del kernel pero mientras ninguno de ellos lo esté realizando tenemos que seguir siendo allí más que pacientes lo siguiente que apareció en el contenido de seguridad de ios 12.5 punto 4 es una vulnerabilidad que fue parcheada allí al sector de la seguridad de ios nos dice que también un certificado malicioso también puede estar ejecutando un código arbitrario y si te das cuenta la persona que estuvo reportando esta vulnerabilidad fue seru si no sabes quién es él es un desarrollador muy importante dentro de la comunidad del jailbreak que ha hecho muchas contribuciones a nuestra comunidad y lo que él nos estuvo compartiendo fue parte de este vídeo donde vemos que hay un iphone que está encendiendo y en la parte trasera se ve cómo se está ejecutando un código allí en la parte interna lo que llama la atención es que cuando está allí en la pantalla de bloqueo y antes de tener que estar colocando el pasco la contraseña para desbloquear el dispositivo se ejecuta un código allí en la parte interna y eso da para pensar muchísimas cosas de hecho el mismo cero lo estuvo confirmando allí en su cuenta de twitter indicando de que efectivamente antes de estar desbloqueando el dispositivo está ejecutando allí un código y eso da para pensar muchísimas cosas como las que te compartía en este vídeo se piensa que tal vez podría ser un jailbreak imparchable como el de check rain aunque yo me inclino más ante la posibilidad de estar teniendo quizás un jailbreak anteter eso que existían en el pasado que tú apagas el dispositivo y lo enciendes o sea que éste se reinicia el jailbreak sigue estando allí activo de hecho el mismo estuvo comentando de que cuando esto sea liberado nuestra cabeza prácticamente va a empezar a girar va a explotar porque es algo que ninguno de nosotros a lo mejor está considerando con los pies en la tierra y dice que probablemente esto va a ser liberado en el verano eso quiere decir en el invierno de sudamérica en el verano de norteamérica y si nos fijamos más o menos cuando realizó esta publicación fue el 24 de mayo y estamos próximos a estar cumpliendo un mes desde esta publicación que él realizó y probablemente vamos a estar teniendo este exploit muy cerca por eso mismo no te tiene que estar moviendo de estas versiones de ios quédate simplemente donde estás porque se viene un exploit que es realmente bueno ahora este va a funcionar en 14.6 la respuesta es no el de ser funciona en todas las versiones de ios que se encuentran con color rojo por eso siempre hay que estar esperando en la versión más baja de ios y como esto es que se relaciona que el jailbreak de un cover sería anteter también se debe a que cuando apple liberó ios 12.5.4 también tuvimos la confirmación que cada una de las herramientas que están viendo en pantalla sigue realizando el jailbreak incluso en esta versión de ios eso quiere decir que si ocupas quimera en ios 12 o un cover o incluso check rain podríamos tener allí de manera extremadamente increíble con lo que va a estar liberando muy pronto ser y antes de terminar te voy a recomendar que veas esta transmisión a la cual fui invitado son los españoles de haba conformación que son una academia que se encarga de formar profesionalmente a técnicos en dispositivos móviles fue una charla realmente increíble la que se estuvo teniendo allí así que no te la vayas a perder al igual que esta conversación que tuvimos junto con ricardo de méxico con fir rain respecto al estado actual del bypass acá en ios y sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo y recuerda que nos vamos a ver acá en el light ring respondiendo a tus preguntas allí en la clase del jailbreak en esos horarios chao 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 Gracias por ver el video.